¡Suscríbete al canal! Y es el preciso lugar para ir parigüeleando Ya se va a terminar esto, nuestra feria de las flores Pero cómo ha de faltar un par de buenos trovadores Yo se la hago en cuarteta y no es una novedad Pues es para demostrarles que tenemos variedad Muy bien, en su orden ellos son Fabio Echeverry, Carriel Y Carlos Ebelio Cano Los dos son trovadores Carlos Ebelio además ha sido jurado en festivales de la trova Porque es que esta tarde aquí en Parigüeleando con vos Vamos a conversar de la trova como tradición cultural Y claro, a propósito de la final del festival de la trova de Medellín Festival de la trova Ciudad de Medellín Uno de los certámenes tradicionales de la feria de las flores Hoy es la final en la plaza Gardel Ahí cerquita al pie del aeropuerto La Llerera Y entonces nuestro tema, la trova como tradición cultural hoy en Parigüeleando Así que bienvenidos sean todos ustedes Una vez más a Parigüeleando Natalia, usted debe saludar en trova No, no, señor No, 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 a mí no me van a pasar más penas de las que paso Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Parigüeleando con vos Este es nuestro consultorio No me canso de repetirles que estamos en la carrera 43F 1860 Qué tan importante saber esos números ahora Que hay tantos extranjeros y que de pronto necesitan llegar Y ellos de pronto necesitan esas nomenclaturas Esto es Villa Carlota Y este parque los está siempre esperando Hay muchos tours en la ciudad Pero aquí también está el tour Telemedellín Les queremos recordar que en este momento En la feria de las flores Medellín Florece Tenemos parque cultural nocturno Escenarios artísticos y culturales Zona que suena Festival Nacional de la Trova Plaza de las Flores en el Parque Norte El Aeroparque Juan Pablo II Y también en Ciudad del Río Entonces los estamos esperando aquí en Medellín Donde hay más de 400 actividades totalmente gratuitas Y no vamos a empezar a Parigüelear ni a trovar Sin antes escuchar a Luis Alirio Calle con la Luis Efeméride Luis Alirio Muy bien Natalia Hoy es 10 de agosto de 2018 Miren 1519 el 10 de agosto Partió de Sevilla a España Una expedición Dirigida, comandada por un portugués Que se llamaba Fernando de Magallanes Sería la primera vez que alguien le diera la vuelta al mundo Esa expedición le dio la vuelta a la tierra Y eso ayudó para demostrar que la tierra era una esfera 1519 En 1792 en Francia Se derogó la monarquía Producto final De la revolución francesa En 1839 en Francia Se presentó el daguerrotipo Es considerado el primer paso hacia la fotografía Tal como la conocemos hoy En 1897 El farmacéutico alemán Félix Hoffman Descubrió El ácido acetilsalicílico Más conocido como aspirina En 1927 En el monte Rushmore Esto es en Dakota del Sur En Estados Unidos El escultor Goodson Borglum Borglum No sé si se pronunciará así Natalia Pero Y su hijo Lincoln Empezaron a esculpir en la roca viva Ese monumento que hemos visto todos Por televisión Y algunos que lo conocen directamente Ese monumento enorme En la piedra De los primeros presidentes de Estados Unidos Los rostros de George Washington Thomas Jefferson Teodoro Roosevelt Y Abraham Lincoln En 1938 10 de agosto En Bogotá Se inauguró el estadio Nemesio Camacho El Campín En 1962 Salió a la luz pública Nació El personaje y superhéroe Spider-Man El hombre araña En 1912 En 1912 Nació Jorge Amado Novelista Académico Brasileño Autor de Gabriela Tremenda novela En 1924 Nació Carlos Castro Saavedra Poeta Colombiano En 1951 En 1951 10 de agosto Nació Juan Manuel Santos Fue presidente Fue presidente Fue presidente de la política Tremenda novela Tremenda novela Tremenda novela Virginia La troba Tremenda 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 Allá lo que conocemos pues como trova, aunque en cada país la trova es distinta y hay una que es la trova antioqueña, que es específica, tiene sus características. Y desde Francia pasó a la península ibérica y los españoles la trajeron acá. Y después la que le gustó a usted, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes. La nueva trova cubana, la famosa nueva trova cubana. Se sigue trobando por allí por Francia, pero por Andalucía, por allí por... Andalucía, la Francia, cuyos mayores exponentes de la nueva trova cubana son Pablo Milanes y Silvio Rodríguez, entre otros. Pero hay una trova, que es la trova paisa, la trova antioqueña, de cuatro versos, cada verso octosílabo, cuya rima, y eso pues algunos sostienen que un festival de la trova debe ser eso. Ya vi que usted los está calificando por la gramática de la trova y cómo hacen los versos. Trovas con rima, con una métrica y rima. Y consonante. O sea, rima asonante, consonante, consonante, versos octasílabos y que el segundo verso rime con el último. Eso es fundamentalmente la trova antioqueña. Pero bueno, ustedes deben tener, en particular don Carlos Ebelio, mayores datos históricos de nuestra trova paisa. Sí, por supuesto. Y además le agregamos que el canto es muy particular. O sea, es una tonada como de bambuco. Es una tonada muy específica. Si se canta de otra manera, pues con seguridad que corresponde a una canción tradicional también de la cultura, pero de otra región. Por lo menos la tradicional paisa tiene los elementos que menciona usted, Luis Alirio, más la canción y bueno, algo de picaresca que es muy particular en la región Antioquia. Lo que siempre se ha dicho. Luis Alirio, usted me permite un momento, corrijo información. Plaza de las Flores Norte y Occidente está cerrada. Plaza de las Flores Norte y Occidente está cerrada. Solamente en este momento tenemos Plaza de las Flores aquí en Ciudad del Río, muy cerca a Telemedellín. Corrijo la información. Muchísimas gracias a la persona que nos llamó. Le agradezco mucho que me haya corregido. Entonces, les repito, Plaza de las Flores Norte y Aeroparque están cerradas hoy. Solamente Plaza de las Flores aquí en Ciudad del Río está abierta para todos los televidentes de Pariboleando. ¿La abren mañana o no? ¿Mañana y el domingo o es que ya se acabaron? Sí, ya se acabaron. Ah, ya queda solo la sur. No acabó la feria. ¿Ya se acabó qué? Ya se acabó qué. No acabó la feria prácticamente ya. Pues faltan dos días, lo que falta de viernes, sábado y domingo. Pero faltan los platos fuertes que tienen esos tres días. Hoy tiene el Festival de la Trova al final. Hasta de 7 a 12 de la noche. Mañana y mañezona que suena, que es el espectáculo para los niños. Y el mañana es el desfile de autos clásicos y antiguos. Y el domingo, el evento, el certamen central principal de esta feria, que es el desfile de silleteros número 61. Número 61. Bueno, que siempre hemos dicho que la trova fue cultivada en particular por los arrieros. Y ellos aligeraban los caminos. Esas jornadas larguísimas de viajes con carga. Bueno, la carga las llevaban las mulas, pero igual ellos, esas travesías inmensas, aligeraban el paso, aligeraban el camino contándose cosas y conversando y cantando y apostando en trova. Y fueron cultivándola. Esas sí, don Carlos Ebelio. Y además en los cafetales, en los cultivos, siempre hubo, mientras se hacía la colección o la recolección a la siembra, siempre también. O en los descansos, en las casas de los mayores también. En las noches siempre se escuchaba un tipo de resonancia. Margarita Rosa, la mencha, cuando la telenovela café, trovaba mientras cogía, ¿cierto? Recuerde usted. Mientras cogía café. Y nuestra insignia de Jericó, nuestro amigo Carriel también debe saber muchas historias de esas. Y sus mayores también debieron haber estado en los cafetales haciendo lo mismo. Me tocó, me tocó. Mi papá fue arriero, todavía existe mi viejo, gracias a Dios, pero él fue arriero de llevar ganado de un pueblo a otro. Y entonces, yo no tengo ninguna avena artística, pero en esas noches nos reuníamos en la finca y mi papá empezaba a contar historias de esas historias de arriería, lo que le pasaba llevando el ganado de un lado al otro, donde le tocaba amanecer, y empezaban a contar chistes, a contar historias. Y ahí como que se me fue pegando esa parte tan bonito esto, que bueno, descubrí de esto por otro lado. Y bueno, y de refilón llegó la trova ya cuando llegó. Pero un momentico, ¿cómo que de refilón? ¿Cómo fue esa historia ahí cuando usted hizo click? Y entonces decían, no, me voy a encaminar por la trova y no por reggaetón o por rock o por merengue. Yo llegué muy viejo a la trova, entre comillas, digámoslo así, porque pues Evelio que sabe de la trova y que es un cultor, sabe que estos pelados que han sido reyes de la trova, pues han trovado desde los 6, 7, 8 añitos. Yo llegué a la trova a los 18 años. O sea, yo descubrí la trova por accidente viviendo en mi pueblo Jericó. Una vez fueron dos trovadores a improvisar a Jericó. Uno de ellos se convirtió en mi ídolo y hoy en día en mi amigo el cachetón, un referente de la trova, muy buen trovador. En el año 89 llegaron a Jericó a improvisar en un festival y ese sonsonete quedó en mí. O sea, desde que yo escuché esa trova, yo dije, pero ¿qué es eso tan bonito? Yo no sabía qué era eso. Desde ese momento algo se despertó en mí. Yo, yo quiero saber qué es eso. Entonces en el colegio donde estudiaba en Jericó, en la normal, un profesor que era el que nos daba música y teatro y eso, yo le indagué que qué era la trova. Y a mí me enseñó a trovar un profesor boyacense. Yo llegué a la trova por un profesor boyacense. Y desde ahí, o sea, ya empecé en los festivales y a darle, pero te digo que llegué por accidente y muy viejo a la trova. Pero aquí estoy, sigo viviendo de ella. Tengo un grupo con un compañero que, Cacao, somos los favioritos del humor. Entonces, vivimos de la trova, gracias a Dios. Don Carlos, y usted entonces, la historia de ser jurado, ¿cuándo fue que usted lo llamaron o le dijeron, venga, venga a ser jurado, don Carlos, usted ya ha trovado mucho, venga a ver, empiece más bien a pelar a todos estos trovadores? Uy, sí. Es muy anecdótico, porque ahora como jurado dicen que elimino más trovadores que cuando realmente he trovado. No, la verdad, la verdad es que yo empecé en el año 79 en la Asociación de Trovadores Colombianos. Por ese entonces, pues estaba haciendo mis primeros pinitos. Por ese tiempo también empecé en la universidad. Y algún trovador dijo, hombre, usted que ya tiene algún nivel de academia, usted ya sabe algo de las, de las, de gramática, usted tiene algunos elementos que nos pudiera servir. ¿Usted por qué más bien no se pone a calificar los festivales que nosotros trovamos si aprendemos algo de las exigencias que el español trae? Pues eso empecé a hacerlo como por la obligación, muy a disgusto, porque lo que yo realmente quería hacer era trovar. Pero luego, digamos que empecé a cogerle la salsita al asunto. Y la verdad que me fui más encarreando por la sensación de calificar que trovar. Y efectivamente he estado en muchos festivales en el país. Muy bien. Leo nuestro compañero de paso a paso. Ustedes me imagino que lo han visto. Él es rey nacional de la trova, rey de reyes, me decía. El poder comunicativo que tiene la trova, una trova bien hecha y bien presentada, se puede hacer en cualquier parte del mundo y en todos los escenarios del mundo. Estamos hablando de la trova paisa en el marco de la Feria de las Flores Medellín Florece. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos Parigüeleando. Seguimos Parigüeleando. Y una trova se les brinda. Tenemos que aprovechar hoy esta tarde tan linda. Y se va a poner mejor. De trovas habrá derroche. La final de festival va a ser después esta noche. Y va por este canal. Mejor entre los mejores. Eso no hay ni qué decirlo. Es el canal de las flores. Muy bien, hombre. Muy bien. A ver, doña Ana López en Robledo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Cali. Y a ti, Natalia, aquí estoy disfrutando del programa Parigüeleando. Y a los invitados los quiero felicitar por los hermosos mensajes que hoy nos van a regalar. Doña Ana, usted debe estar en el festival. No, ojalá. Aquí estoy haciéndolo simplemente empíricamente porque me picó como el mosquito del bicho de trova. Pero realmente no tengo el talento que viene de tener ahí. Me disculpan. No, tan hermosa. Cuéntenos pues, doña Ana. Bueno, principalmente quiero felicitarlos. O sea, mi llamada es en sí es para felicitarlos por la programación tan excelente que han venido teniendo en el transcurso de la semana de la Feria de las Flores. Me siento orgullosa de saber que la programación de Telemedellín se ha extendido a nivel nacional e internacional. Me siento orgullosamente de ser parte de sus televidentes y orgullosa de esa linda programación que tiene. Muchas felicitaciones de todo corazón. Bien, Ana López en Robledo. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que siga disfrutando de lo que falta de la Feria de las Flores, que falta lo mejor. Ana acaba de decir que nos ven de todas partes. A veces dicen, pero ¿cómo? ¿Pero por dónde? www.telemedellín.tv www.telemedellín.tv De pronto usted le dice, vea tío, usted que está por allá en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, en Australia, en Nueva Zelanda, en cualquier parte del mundo. Por ahí es donde nos pueden ver. Bueno, Carlos y Fabio, a ver. Pareciera que tenemos como los padres de la trova. No sé si decir realmente los padres. Añito Restrepo y a Salvo Ruiz. Pero eso es realmente, ¿qué tan cierto es eso? Es que ellos sean como los... Son simplemente exponentes importantes, notables de un género que ha brillado en Antioquia. Oye, efectivamente son unos referentes muy importantes. Referentes, eso. Como referentes son. Porque en las investigaciones que se hacen de trova, pues con tiempo atrás ha habido exponentes, solo que no han pasado la historia. Digamos que ha habido situaciones que ha hecho que estos sean en particular los que marcaron, los que de alguna manera definieron un cambio de un clic, como decía bien Natalia ahorita. Pero de ahí para atrás hay elementos, hay situaciones que nos revelan que también hubo trovadores. Claro, lo que pasa es que, a ver, Añito Restrepo fue un médico importante en Medellín. Y diplomático. Fue notable, diplomático, le jaló a la política. Entonces, se hizo notable. Y fuera, y sí trovaba, además, pues las historias que cuentan de las parrandas de Añito Restrepo. Y las tomadas de trago y las... Y cómo se entonaba para trovar y se burlaba y se gozaba la gente. Entonces, eso llamó la atención. Y de Salvo Ruiz, que es como todo lo contrario. O sea, Añito Restrepo era un doctor. Y Salvo Ruiz era iletrado, analfabeto, cierto, campesino, que le salía la trova, pues así, vea, cierto. Como esa que cuentan que le preguntaron porque estaba cabizbajo y aburrido y que qué le pasaba. Y entonces él dijo, tengo para mis adentros un qué sé yo, qué no sé. Algo que explicar no puedo el sentido y el por qué. Mira que esa sencillez son, pero esa manera de decirle a la gente es Añito y Salvo son eso. Claro. Y para la historia también quedó una que es antología pura. O sea, que el doctor Añito Restrepo le pregunta a Salvo Ruiz sobre el enigma, el dogma grande que tiene la iglesia católica. ¿Cómo pariendo la virgen doncella pudo quedar? Y Salvo Ruiz en su ingenuidad le dice, oígame doctor Restrepo que lo voy a contestar. Tira una piedra en el río, se abre y se vuelve a cerrar. Así pariendo la virgen doncella pudo quedar. O sea, hay una majestuosidad en esa expresión. Él sigue el dogma y... Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo ocurre? La genialidad del trovador sale así en ese momento y el repentismo es eso. ¿Y cómo es la genialidad en Jericó? Usted me decía Carriel por Jericó porque es de Jericó. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la trova en Jericó o la trova de Santa Rosa o de Antioquia en el norte o en el sur? ¿Cuáles son esas diferencias? No muchas, ¿cierto? No es mucho. Digamos más bien que la trova va cambiando generacionalmente. Yo fui un trovador que me hice en el cafetal, en el campo, en el pueblo, que se creía que la trova venía de ahí allá, que eran simplemente los campesinos. De hecho, en cierta generación fue así. Pero ahora las generaciones que vemos de los trovadores, el 90%, son citadinos y son de academia. En nuestra generación, en nuestra generación no nos tocó academia. Nosotros aprendimos empíricamente y de pronto lo que aprendíamos en los festivales era la misma academia, los festivales, los mismos compañeros. Hoy en día ya hay escuela de trovas. Ahora, digamos que en esa época la trova era muy bucólica, romántica y hablaba del cafetal, hablaba del maíz, del ganado, de los caminos, bueno, qué sé yo. Pero los trovadores de hoy, que dice usted, son citadinos, hoy hablan de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales, de política, de todo lo que pasa ahora, ¿cierto? Sí, sí, lo que pasa es que en la trova sucede algo en este momento, como lo que pasa con el fútbol o lo que pasó con el fútbol. El fútbol hasta cierta parte fue muy mágico porque no se le coartaba tanto al futbolista y podían hacer ciertas cosas en la cancha. Hoy en día no, hoy el fútbol es más técnico, más táctico, lo mismo pasa en la trova. La trova hoy en día es más técnica y más táctica y de pronto ha perdido mucho esa magia de arrepentismo que tenía sin perder la importancia como tal. Me explico, son generaciones y mi generación es muy diferente a la de ahora, pero sigue siendo la misma trova mágica, la misma trova descrestante, la que usted la puede llevar a cualquier parte del mundo. Y como hacía la alusión de lo que dijo Leonardo Jiménez, nuestro amigo, es verdad, la trova se puede presentar en cualquier escenario como tal. Y siempre va a pasar como algo muy bonito, como algo muy mágico. Muy bien, Carrielo, usted ahorita nos cuenta dónde están las escuelas de la trova aquí en Medellín. Porque en este momento nos vamos para Pereira con Jimmy Gutiérrez. Jimmy, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ah, súper bien, aquí en Pereira viendo el programa. ¿Usted también trova? No, no, qué dicha, ojalá, no. Para mí la trova es algo espectacular, que yo digo que la trova porque no la viste en Defra. Ay, qué belleza. La trova se puede poner en cualquier escenario del mundo como algo espectacular, me parece increíble. Aquí en Pereira se hace trova, pero pues no, digamos, no es la misma trova que se escucha en Medellín o que uno escucha por televisión, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le parece diferente la trova de Pereira a la de Medellín? Bueno, porque aquí los trovaores de Pereira es como una copia de Medellín, no es lo original. No es como usted pone esa marca original a comparar la triple A, no es lo mismo, a eso me refiero. Pero sin tener que decir que los trovaores de Pereira son malos, no, 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 ni mucho menos, son buenísimos. Pero pues es que lo original es original, o sea, es como usted ve en el desfile de las flores por ahí en otra parte del mundo, que no sea Medellín, no es lo original. Entonces eso es a lo que yo me refiero. Bueno, don Jimmy. O sea, lo que es original es original, ¿sí? Esa es la realidad. Sí, señor, don Jimmy, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Un abrazo para todas las personas en Pereira, a los trovaores de Pereira. Y ahorita les vamos a preguntar a Carriel y a don Carlos a ver qué opinan de lo que usted acaba de decir. Nos vamos a ir para un corte de comerciales, perdón, un corte institucional, de mensajes institucionales. Y ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Seguimos parigüeleando y dar un saludo quiero a toda la gente linda de mi eje cafetero. Don Jimmy, yo le agradezco. Llama y me hace feliz. Pero buenos trovadores sí hay en todo el país. Sí, señor, así es. Les provoca tinto. Tintico astor. Es que trovador que no tome tinto. Sí, 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 cierto. Muy bien, listo. Tintico, uy, hay más tintero que ese. Aló. Carriel, usted nos siga contando porque tenía una apreciación sobre lo que nos dijo don Jimmy desde Pereira. Usted nos quería contar de pronto algunos trovadores que usted conoce en Pereira. Sí, claro, no, y hay muy buenos cultores en Pereira. Un saludo muy especial para mi viejo querido allá en Pereira, pues ahora siempre nos ve Paso de Reina. Fue un referente de la trova, uno de los primeros trovadores que hizo grande la trova del país. Era Paso de Reina, el cachetón. Había una camada muy buena de trovadores. Paso de Reina sigue trovando. Y usted iba a Pereira, ¿se lo encontraba allá o ellos venían acá? Acá y nos hemos encontrado en muchas partes, en la feria de Manizales hemos estado y nos encontramos con él. Es interesante porque Paso de Reina era un trovador muy bueno. Muy bueno, de los buenos referentes de la trova. Y él camina de determinada forma porque él tiene una discapacidad, ha sufrido eso. Y él mismo se puso el apodo y el caminado de él es muy particular y él se puso Paso de Reina. Paso de Reina, Pereira el monarca. Orejón. Ventarrón, bueno, de ese lado hay muchos, hay muchos cultores. Lo que dice don Jimmy, de pronto es que en Antioquia hemos sido más los cultores de la trova. En Antioquia es donde se hacen los grandes festivales, pero no es que sea una copia, no. Es más, somos la misma hermandad de trova, Antioquia y el eje cafetero. De hecho, a los del eje cafetero, ellos también se denominan paisas. Paisas y antioqueños somos nosotros, pero es una camada de familia, es una familia mejor dicho. Pues es que recordemos cuando nosotros, cuando se hablaba de Antioquia la Grande. Antioquia la Grande era todo lo que hoy es Quindío, lo que hoy es Risaralda y lo que es Antioquia. Después se dividió y se separaron Risaralda como nuevo departamento y Quindío como nuevos departamentos. Entonces es apenas natural que los trovadores de Manizales, de Quindepereira, incluso de Armenia, si los hay. Sí, los hay. Pues trovan como trovan aquí. Y del norte del valle también. Y del norte del valle hay trovadores, hay muchos cultores en el valle. O sea, de hecho, no solamente se improvisan en Antioquia. Por eso vuelvo y le digo, aquí somos como los mayores cultores. Y entonces los grandes trovadores y en los grandes festivales, ¿quiénes son los que ponen el nivel, digámoslo, entre comillas, los antioqueños? Pero hay trovadores en el Tolima, hay trovadores en Cundinamarca, hay trovadores en los llanos orientales, en la costa. O sea, toda Colombia, esto es un país de regiones. Entonces sería ilógico decir que solamente se va a improvisar o se va a trovar en Antioquia. No. Don Carlos, y por ejemplo, ¿cómo ha sido la transformación también de la trova? Porque usted ahorita lo empezó como a esbozar. ¿Qué ha cambiado? Y entonces ahora, ¿de qué trovaban antes? ¿De qué están trovando ahora? No, efectivamente, a partir de las migraciones campesinas, de todo ese montón de personajes que salieron del campo y se trasladaron a las ciudades, entonces las temáticas también cambiaron, como bien lo decía usted Luis Aliri. O sea, de los temas tradicionales del trapiche, de la molienda, de la mulada, del cafetal, de la carga, de todas esas temáticas, digamos que ya no se habla. Porque efectivamente las temáticas también mutaron a las situaciones que están ocurriendo en las ciudades. Entonces hoy un escenario es un, digamos, un balcón propicio para cantar las dificultades que tiene el pueblo. Es para sentar protestas. Es, mejor dicho, se trova de todos los temas que se quieran. Los santos y no santos también. Vea, volvamos a Pereira. Los santos y no santos también. Volvamos a Pereira. Ahí está Jairo Brito en Pereira. Jairo, buenas tardes. Hola, Lirio. ¿Cómo me va? Aquí es de la hermosa trasnochadora querendona y morena. Qué bien, hombre. Qué bien. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Quiero aportarles y comentarles lo que estaban comentando ustedes allá, que los trovadores aquí en Pereira tenemos unos trovadores espectaculares. Ya lo decían, paso e reina. No es paso de reina, sino paso e reina. Paso e reina. Uno de los íconos de la cultura toa acá en Pereira y en el cafetero. Lo mismo que nuestro gran amigo el monarca, que es récord guíner de humor también. No se les olvide. No, claro, en eso somos hermanos, no solo con el café, sino hay muchas cosas que nos hacen hermanos de los pereiranos, de los de Armenia, de los de Manizales. Es la cultura del café, señor. Es toda lo que se ha conocido como cultura paisa. Comemos la misma. Se extiende hasta los confines allá de Armenia, del Quindío. Norte del Valle. Antioqueñidad está referida pues a Antioquia, pero lo que es paisa, paisa, basta por allá. Pero, ¿por qué no volvemos entonces a la historia como del café? Porque es en el café, es recogiendo el café y recolectando el café que ellos empiezan a trobar. ¿Por qué siempre estamos hablando de esta zona? No, es por la cultura misma, es por la vocación agrícola que tiene esta región, pero definitivamente también arriando mulas o moviendo el ganado, también los gritos de vaquería, eso da origen también a muchas modalidades de improvisación. Bien lo decía Carriela ahorita, o sea, no solamente hay troba en Antioquia, también en los llanos, en la costa, solo que dependiendo de la región también cambia el nombre con que se le conoce y la manera como lo cantan también. Pero la troba tradicional antioqueña, como la tenemos concedida a nosotras, es como nosotros los antioqueños, es como bien lo decía Luis Alirio al principio del programa. Una cuarteta de cuatro versos octosílabos con rima consonante obligatoria en el segundo y el cuarto. Pero... Venga, yo le preguntaba a uno de los primeros reyes de la troba, el cuarto rey de la troba que fue Miguel Ángel Zuluaga, en el 78, cuando el festival de troba lo hacía una entidad privada. ¿Qué pensaba él del festival hoy en día? Y él decía, no, pues es que los festivales de hoy en día no es que sean peores que los de antes, ni los de antes... En este caso, ningún tiempo pasado fue mejor. Hoy la troba es de todos, no hay que pagar para ir a verla y eso es formidable. Pero él decía, un festival de la troba que sea de veras de troba debe ser con trovadores que digan trobas de cuatro versos octasílabos con rima consonante acompañados con un aire de torbellino y el segundo verso rime con el último. Él se estaba refiriendo a que no le parece que encaje muy bien estas modalidades que han llegado de la troba dobleteada, de los pies forzados, el ratoneo, el agotarrima... Pero eso lo han defendido los organizadores actuales del festival como una manera también de ponerle pique al festival, ponerle agüita caliente al asunto para que la gente se entusiasme y se anime. ¿Qué dice usted? ¿Se ha sido curado? Sí, 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 tal cual. La troba como se concibe es bajo esos parámetros y así se califica. Pero elementos adicionales como el agotarrima para dirimir empates es, mejor dicho, es como una serie de penaltis en el fútbol, porque es que así debe ser, ¿cierto? Exacto, digamos, para que el público se vincule, entonces otros festivales hacen la dobleteada y la verdad es una tonada muy festivalera, uno de Carriel que tengo aquí es una espectacularidad. Por favor, un momentico, está todo entretenido y usted ya va a volver a preguntar, pero tenemos a alguien esperándonos, es Patricia Vélez desde Itagüí. Patricia, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Ah, nos colgó Patricia, entonces continuemos, Carriel. Hagámosle una Patricia, que ahora se encuentra en la casa, se le cayó la llamada. Ay, Patricia, ¿qué te pasa? Más te trobo con amor, aquí en Telemedellín, intente de nuevo, Patriz, sos una pelada. Esa es dobleteada. Esa es dobleteada. Esa es dobleteada. Eso tiene un grado, tiene mayor dificultad, ¿no es cierto? Entre comillas sí, no, porque tenés ocho versos para decir lo que de pronto querías decir en cuatro. A veces también te puedes acomodar más, entonces la troba puede que no salga tan buena porque vos vas acomodando para ese remate final. Todo lo que sea la variedad de la troba la enriquece. Sino que yo, bueno, tengo una pequeña objeción y digo, comparo muchas cosas de la troba como un zancocho. A ver, vos al zancocho le tenés que echar determinados elementos. Si te pasas de esos elementos, ya ese zancocho no va a ser tan sustancioso, no va a ser tan bueno. Y a algunas personas no le va a gustar el zancocho. Bueno, es que ese zancocho nuestro no tiene por qué tener ñame. A otros le puede gustar el ñame. Sí me hago entender lo que quiero decir. A muchos no les gustan las modalidades o las formas que ha traído la ciudad de Medellín con el agotarrima, con el pie forzado. Las variantes. Las variantes. A otros les encanta. A mí lo único que no me gusta es el agotarrima. Es lo único. De resto, las imágenes son fantásticas porque es que a uno como trovador le están midiendo. Ah, vos sos muy repentista. Listo. Mira la imagen que te ponen. Es una lámpara con un muchacho parado al lado. Dígame algo diferente a lo que la gente no ve. No es solamente la lámpara con el muchacho. Búsquele otra forma. Entonces, esas variantes enriquecen. Muy bien, Patricia. Hola, Patry. Muy bien, Patricia. Gracias por volver. A ver, Pari, hueleando con vos, Patricia, desde Itagüí. Adelante. Sí. Hola. Buenas tardes. Qué rico que volviste. ¿Sabes qué, Patricia? Tienes el televisor muy alto. Vale, por favor. Te le tienes que bajar todo el volumen al televisor para que nos podamos escuchar por el teléfono. Por favor. Todavía me escucho. Por ahí me estoy escuchando yo. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, adelante. Muchas gracias a ustedes por la troja. De verdad que sí estoy in, pero como metiendo el dedito donde no era, ¿qué pasa con ustedes? Pero vea, de la troja me encanta, me parece maravilloso, es un tema increíble. Y si hay unas cosas, o sea, tiene dos cosas muy importantes. Tiene una cosa que le hablan, o sea, hay momentos en que se tienen en cuenta el público, ¿cierto? Se inspiran en el público. Unas veces es para alabarlos, otras veces es para ridiculizarlos, que eso como que no me gusta mucho. Pero cuando lo hacen para alabarlos, muy chévere. Y me encanta, ¿sabe qué? La forma de que en un segundo ya le pusieron un tema y ya supo qué es lo que tenía que contestar y qué era lo que tenía que decir. Me encanta. Me parece maravilloso, es un tema espectacular. Patricia, muchas gracias. Creatividad, improvisación, eso es lo que tienen nuestros trovadores de toda Colombia. Carriel, ¿usted qué le quiere decir a Patricia? Remátela ahí, que usted fue el que le dedicó la trova. Otra trova pa' Patricia, yo le voy a dedicar, que meta el dedo donde es, no se vuelva a equivocar. Y que le baje a la tele, eso sí es un disparate, y ella corrió a bajarlo, pero del escaparate. Que ya estamos como terminando. Sí, señor, esto fue cortico hoy, pero es que se viene algo muy bueno, lo que nos gusta a mucho. Hoy fue un poco más corto porque estamos en feria, y entonces viene la transmisión de la premiación del concurso Mujeres Talento de Medellín. Mujeres Jóvenes Talento, sí, señor, de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Mujer ha estado con nosotros aquí, Valeria Molina, contándonos de la importancia de la mujer. La mujer no es solamente hermosa por su belleza física, sino por sus talentos, y eso es lo que se va a premiar hoy con la alcaldía, con todas las mujeres hermosas de Medellín. Salirio, ahora sí. Entonces tenemos el concurso, la premiación del concurso de Mujeres Jóvenes Talento, y a las 7 de la noche, la final del Festival de la Trova, que se va hasta las 12 de la noche. Un espectáculo esperado por muchos seguidores de la feria y no seguidores de la feria, ¿cierto? Y a muchas personas les encanta y prefieren verlo por televisión incluso, ¿cierto? Claro, claro que pues la Plaza Gardel se llena pues completo, y así ha sido en las semifinales que hemos vivido de Trova. A ustedes muchas gracias, hombre. No, gracias. Carlos Ebelio Cano y Fabio Echeverry Carriel. Ay, pero que se despidan con una Trova. Sí, claro, que se despidan con Trova. Esto fue cortito que empezaron. Les quedamos teniendo un tiempito, ya veremos cuándo se los pagamos. El programa se acabó, o sea, que es cosa seria, ¿qué vamos a hacer, señores? Mejor me voy yo de feria. Yo con esta me despido, ahí debemos terminar, y claro, con mucho gusto, pues vuélvanos a invitar. Volveremos. 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 Volveremos.